Hola amigos de YouTube, bueno en este video yo les traigo una aplicación en la cual ustedes podrán encontrar gran variedad de juegos y gran variedad de aplicaciones totalmente gratis de la Play Store Bueno, lo mejor de esta aplicación es que podrán encontrar muchos juegos y muchas aplicaciones con mods incluidos Obviamente van a encontrar también la aplicación original a la de Play Store Obviamente aquí también igual van a encontrar aplicaciones premium, aplicaciones de paga o juegos que cuestan dinero en la Play Store Pero aquí en esta aplicación lo van a encontrar totalmente gratis Bueno, esta aplicación se llama Happy Mod Bueno, aquí en la descripción les estaré dejando el link para que se metan a la página y puedan descargar la aplicación Como podemos ver aquí, aquí vamos a encontrar gran variedad de juegos y gran variedad de aplicaciones, como les digo, totalmente gratis Igual van a encontrar aplicaciones con mods incluidos o totalmente hackeadas Como podemos ver aquí en Minecraft Bueno, este juego cuesta 129 pesos en la Play Store Pero aquí lo van a encontrar totalmente gratis Obviamente aquí van a encontrar la versión original de Play Store Y aquí a un lado vamos a encontrar los mods incluidos Bueno, aquí van a aparecer gran variedad de mods Pero la versión más actualizada es la que aparece hasta arriba La primera que les aparece es la versión del mod más actualizada Aquí lo que tienen que hacer es descargar Se van a encontrar la flechita de acá Y aquí van a ver Cuando terminen descargar se van acá Y ya nada más le dan instalar Bueno, como pueden ver aquí yo ya tengo el juego de Fairfire Bueno, aquí igual van a encontrar diferentes mods Como van a encontrar gran variedad de mods Y igual lo van a encontrar en la versión original de Play Store Obviamente aquí van a... Por ejemplo, si quieren descargar Fairfire, PUBG, GTA Aquí ya lo van a encontrar con los datos OBV Ya no es necesario descargar... Ya no es necesario descargar los datos de la aplicación Obviamente aquí ya van totalmente incluidos Como pueden ver aquí también igual El juego de GTA San Andrés Aquí igual este juego cuesta dinero en Play Store Y tiene un costo elevado Bueno, aquí como pueden ver Van a encontrar la aplicación La de la versión original Que está en la Play Store Obviamente también igual van a encontrar los mods Bien en diferentes versiones Pero la versión más actualizada es la que les aparece al principio Como pueden ver aquí Aquí ya vamos a descargar la aplicación Pero con los datos OBV Como podemos ver aquí Donde dice descargar Y ahí aparece entre paréntesis OBV Y aquí también podemos ver lo que pesa la aplicación Como les repito Ya van con los datos OBV incluidos Y aquí como podemos ver en la parte aquí en la alejada Vamos a encontrar el mod que viene incluido Por ejemplo, aquí viene dinero limitado Y la verdad, esta aplicación Si funciona, funciona perfectamente bien Yo ya tengo descargado el juego de Fearfire Y la verdad, es un excelente juego La verdad, es una excelente aplicación Que la verdad, realmente, si funciona Obviamente, como les repito Van a encontrar también aplicaciones Aplicaciones premium O aplicaciones de paga Igual, totalmente gratis Igual, con mods incluidos Podemos encontrar gran variedad Gran variedad de aplicaciones Y juegos también Bueno, aquí en la descripción Les estaré dejando el link Para que se metan en la página Y puedan descargar el juego En la aplicación Perdón Denle like al video Suscríbanse a mi canal Activen la campanita Para que reciban las notificaciones De los nuevos videos que estaré subiendo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!